Y dieron la salida y se fueron a la lucha, arranca última la gran Wipsy, Doña Lola sale a buscar la delantera, tiene afuera Jardín Florido y a la parte de adentro a recomendada, poniéndole presión en los 1200 metros, Doña Lola está al frente, doace por cabeza, recomendada adentro, ataca, Jardín Florido está afuera y ahora la lucha viene adelantando para unirse Ginny Painter, están pasando el poste de los 1000 metros, hay lucha ahora, Ginny Painter adentro, está igualando a Doña Lola y en los 900 pasa al frente por cabeza, Doña Lola afuera en el segundo, en el tercero entre las dos, a tres cuartos de cuerpo se está colocando ahora Amiga del Alma, cuarta ha quedado recomendada, medio quinta afuera Jardín Florido, sigue la lucha a la altura de los 700, Doña Lola reacciona y recupera la delantera, cuando faltan 600 metros para el final despega dos cuerpos, en el segundo Ginny Painter a uno, Amiga del Alma en el tercero, a cinco en el cuarto, se coloca adelantando a la gran Wipsy, están faltando cerca de 400 metros para el final, Doña Lola abre ventaja de seis cuerpos, Ginny Painter en el segundo lo defiende de la gran Wipsy que adelanta a la parte de adentro, están entrando a la recta final y Doña Lola tiene ventaja de no menos de cinco cuerpos, la gran Wipsy pasa al segundo y viene con mucha fuerza, a 200 metros para el final, Doña Lola está dominando pero afuera, la gran Wipsy la iguala y ya domina, en los últimos 100 metros la gran Wipsy se despega en los 50, dos cuerpos, dos y medio aquí al final y va a ganar la gran Wipsy, por tres cuerpos se impone, Doña Lola llega a segunda, tercera Ginny Painter, cuarta, finaliza sorpresiva, luego Amiga del Alma, Jardín Florido, más atrás mascarilla y última recomendada. Gracias por ver el video.